La fecha cantautora internacional Tali, Tali, Tali Tapia Para todo el Perú América y el mundo No te llamaré, no te buscaré Te lo juro que te olvidaré No te llamaré, no te buscaré Te lo juro que te olvidaré Tú besé Este amor se terminó Este amor se destruyó Este amor me latiró Ay Dios mío, qué dolor Este amor se terminó Este amor se destruyó Este amor me latiró Ay Dios mío, qué dolor Te entregué No pido la cártera No pido la cártera No pido la acertura No pido la cártera Vaya cuenta Oye chiquita No te llamaré, no te buscaré No te buscaré Te lo juro que te olvidaré Como dice Como dice Como dice Este amor se terminó Este amor se destruyó Este amor me latiró Ay Dios mío, qué dolor Este amor se terminó Este amor se destruyó Este amor me latiró Ay Dios mío, qué dolor Se terminó Se acabó Este amor que tanto amé Se terminó Se acabó Este amor que tanto sueñé Cantamos Se terminó Se acabó Este amor que tanto amé Se terminó Se acabó Este amor que tanto sueñé Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a ir pateando Qué bonito Qué bola baila Qué bola gozar Y la vuelta, la vuelta Sensual La vuelta, la vuelta Sensual Vamos a bailar Pasito por aquí Pasito para allá Pasito por aquí Pasito para allá Pasito por aquí Pasito por aquí Muchas gracias ¡No la pasada! ¡Gracias por ver el video!